¡Profesora! ¿Qué hace ahí arriba, profesora? ¡Bajen de ahí, profesora! ¡Profesora! ¡Estoy subiendo las defensas! ¿Y qué tendrán que ver las defensas con el sistema inmunológico, te preguntarás tú? Pues mucho, muchísimo tiene que ver, porque resulta que si yo estoy ahora mismo aquí arriba y siento que alguien me va a empujar, me puedo caer y entonces me da mucho miedo. ¡Ah! 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 ¡Au! ¡Au! ¡Sí! El miedo. Toda amenaza desencadena un sistema de alarma. Ese sistema de alarma va al cerebro, el cerebro va a decidir si realmente hay un riesgo de muerte o no. Si sí lo hay, entonces envía toda su artillería a las partes del cuerpo que hagan falta para salvarse. Suelen ser las piernas, los brazos, bueno. Por ejemplo, si la artillería hubiese llegado un poquito antes, yo no hubiese caído de la escalera. Pero llegó, entonces hace que al menos no caiga de cabeza y me muera. Es decir, instinto de supervivencia. Este sistema de alarma se enciende con cualquier situación que pueda terminar en muerte. No importa si es una caída, si es un robo o una enfermedad. No importa si es un gran león o un diminuto virus. La cuestión es que el cerebro dice, alisten filas. Y en ese momento empiezan la cantidad de químicos, de neurotransmisores. Esos neurotransmisores que van a ir y van a convertirse en toda esa energía, o sea, que van a generar toda esa energía para poder salvarse, le vamos a llamar artillería. Luego hay otros químicos a los que les vamos a llamar bienestarina. Estos son estos que te ponen como flotin' bull, como chévere, como guay, como que no hay ningún problema. Esto será la bienestarina. O bien artillería o bien bienestarina, los dos se generan aquí en el cerebro y están adentro. Lo que está fuera es el factor de riesgo. Cuando aparece el factor estresante que está fuera, entonces no hay tiempo para lo que está dentro, para el sistema inmune. Pero no importa. En cuanto desaparece el peligro, entonces mi respiración estaba agitada, mi frecuencia cardíaca había aumentado, mis pupilas se habían dilatado, pero una vez que pasa este peligro, ya, todo vuelve a la normalidad. El problema está cuando ese factor estresante está todo el tiempo. Porque entonces todo el tiempo mi sistema inmune se ha inhibido. Y ahí, ahí es a donde entra la respiración diafragmática. Entonces, si tu respiración está alta y agitada, tu cerebro sabe que estás ansioso, estresado. Si tú bajas tu respiración a la zona diafragmática, la haces lenta y pausada, tu cerebro sabe que estás tranquilo. Y entonces manda toda esta lluvia de bienestarina, haciendo que haya energía para tu sistema inmune. Cuestión que te va a preparar para recibir o para protegerte mucho mejor de cualquier enfermedad, de cualquier virus. Aparte, que esta bienestarina te proporciona un pensamiento mucho más pausado y tranquilo, lo que aumenta la posibilidad de que cualquier decisión que tomes sea acertada. Es decir, con la respiración diafragmática vamos a fortalecer muchos aspectos de nuestra vida y la salud. ¿Entendido? Sí, profesora, qué importante es respirar bien. Pero... Yo no me acuerdo de todo. Y si me hace un resumen de todititito, por favor.